Otra práctica de trabajo en colaboración abierta entre alumnos es la realización de un grosario en comunidad. Hay muchas asignaturas donde es importante tener claros unos cuantos términos y definirlos y sobre todo permitir que el alumno trabaje con las definiciones. En estos casos lo que nos podemos aprovechar es de la posibilidad que tiene Moodle de crear glosarios de forma que sean los alumnos los que los creen bien trabajando sobre glosarios previos de otros años o quizás iniciados por el profesor o bien empezando desde cero, eligiendo incluso qué términos son los relevantes. Los alumnos pueden en este sistema enviar las definiciones de los términos pero además estas definiciones pueden ser muy completas incluyendo enlaces a información adicional en la red, incluyendo ficheros adjuntos con detalles que no lo pueden escribir, etc. Además los alumnos pueden también poner comentarios sobre las entradas del glosario entrando de esta manera en procesos un poco incluso de discusión que ayudan a mejorar las propias entradas. Y por supuesto profesores y alumnos pueden evaluar las entradas tratando de explicar o bien si son fácilmente entendibles o si son correctas o si consideran que cubren realmente o están dentro de los términos que son relevantes para ese tema. Al final lo que se trata de esta manera es que de una forma un poco diferente los alumnos se familiaricen con un cierto vocabulario haciéndose ellos mismos partícipes tanto de su selección como de su creación. de forma que no solamente se les da unas definiciones ya preparadas sino que ellos mismos puedan participar en todo el proceso.